Bueno, las opciones son Beto Araujo, Gustavo Bou, Gabriel Corozo, Julián Benítez y Díaz Domínguez. ¿Con quién haría dupla en el karaoke? En el karaoke, con Gustavo Bou. ¿A quién le dejaría que le enseñe a jugar fútbol a su hijo? Y Beto Araujo. ¿A quién le prestaría sus zapatos de fútbol favoritos? No tengo, pero si tuviese a Julián Benítez, me imagino, qué sé yo, cualquiera. ¿Quién cree que es el mejor para bailar? Me imagino que Díaz Domínguez, es por el tema de la salsa, del merengue, de todo. Acá en Ecuador, Díaz o Gabriel, más Centroamérica y todo, deben mover bien las caderas, me imagino, qué sé yo. Si fuera director técnico, ¿a quién le haría patear un penal en la final de la Libertadores? A Gustavo Bou, a Beto Araujo. Los vagos me enseñaron a quererte hasta la muerte Pero el día en que me muera me vas a escuchar Porque arriba desde el cielo te voy a alentar Soy de la liga desde que nací De la liga me voy a morir Pero el día en que vuelva a nacer Llevaré la u tatuada en la piel Porque te quiero tanto Te vine a ver Porque te quiero tanto Te vine a alentar